Pero ven acá, ¿ustedes no se quieren ir esta noche? ¿Le canta una canción romántica? ¿Usted la canta? ¿Piel sin alma? ¿Cuál es el tema? ¿Por qué te vas? Hoy que tú te vas, solo me quedas llorar Hoy que tú te vas, solo me quedas llorar Por las calles camino, amor de mi vida Buscando una morena como tú Que beberé la medicina de amor Que me arranque el dolor Que está en tu vida del dolor No supongo adorar el amor que vendí Es ahí cuando me morí, me hubo una traición Es por eso que yo, cuando salgo de llorar Ay, amor de mi vida del dolor Ay, amor Ay, amor Ay, amor Ay, amor Ay, amor Ay, amor Y tú eres la de Chile Y tú rubia de dónde De la capital Santo Domingo Y tú eres de dónde Ay, amor Ay, amor Ay, amor